¿Qué es el plan de pagos? ¿Cómo se llama? Así que lo primero que hice fue hacer la pregunta y preguntarle al ministro... Hablábamos antes que uno de los pasos que vamos a dar en los próximos tiempos, tenemos que ver la estrategia, el tipo de iniciativa, es llevar al Congreso la fotografía real de La Palma a día de hoy. Porque lo que decía tanto Leidy como Sergio es algo que les puedo certificar. La idea que allí se tiene es que el volcán es una cosa del pasado, que a La Palma se mandaron muchos millones, que en La Palma el tema está resuelto y atendido. Y cuesta mucho, mucho, que entiendan otros partidos, otros diputados cuyos votos necesitamos cuando llevamos alguna propuesta que esto no es así. Por eso vamos a ver si a través de una proposición no de ley, si a través de una comparecencia, cuál es la estrategia que me permita en el Congreso hacer ver a todas sus señorías cuál es la situación real de La Palma a fecha de hoy, cuáles fueron los compromisos y qué asuntos siguen pendientes. Estamos en un escenario de posible prórroga, porque de momento a fecha de hoy, como nadie sabe, nadie tiene claro en qué consiste el acuerdo con Cataluña, los votos negativos al presupuesto serían más que los positivos, lo que no significa que finalmente pueda haber presupuesto y que nuestra agenda canaria se cumpla íntegramente y se recoja en el presupuesto, pero sí que en el peor de los casos si no hubiera presupuesto y fuéramos una prórroga, como ya ha dicho Nieves Leidy, no hay excusa. Hemos demostrado en este año que aún con prórroga, vía decreto, podían cumplir la agenda canaria con La Palma. Podían cumplir con el RPF, con todas las bonificaciones, con las suspensiones de hipotecas, con los ERTE, con un plan especial de empleo para La Palma. Hemos demostrado que le pueden hacer aún sin presupuesto. Por tanto, no hay excusas para el próximo ejercicio tampoco. Y a partir de ahí, tenemos que actualizar con esa fotografía en el Congreso, las peticiones, las necesidades, la situación de La Palma. Y es un trabajo en el que los tres estamos absolutamente comprometidos y que vamos a llevar al Congreso más pronto que tarde. Insisto, no se crean aquellos que se creen incluso a algunos de aquí cuando hablan, que a veces padecen un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? Empiezas a repetir que todo está bien, que todo ha venido, que se ha cumplido con todo, cuando nos ha costado meses que los palmeros volvieran a ver en sus nóminas el 60% de RPF. Entonces, que quede claro, de alguna manera, que no hay nada, nada que no cueste mucho, no hay nada que no se consiga si no necesitan nuestro voto. Y cuando llega el momento en el que un decreto depende de nuestro voto, es el momento en el que cumplen, en el que firman y en el que corrigen los errores de decretos anteriores. Ese es el motivo por el que las cosas van avanzando y van saliendo. Y nada más, yo no me quiero alargar porque creo que entre los tres hemos hecho un repaso muy claro a lo que ha sido el balance de este primer año en el Congreso. Quiero que sepan que justo en estos días hicimos una rueda de prensa esta semana y tanto Consejo Político Nacional como los consejos insulares van a tener un documento de balance de mi trabajo durante este año en el Congreso. con todas las preguntas hechas, con todas las comparecencias pedidas, con todas las proposiciones no de ley, toda la actividad para que todos los afiliados y las bases de esta organización que quieran saber en qué consiste nuestro trabajo en Madrid, lo puedan tener. Y verán que en ese espacio el porcentaje de tiempo en el que nos ocupamos de La Palma y de su recuperación es importantísimo.